La Cumbia La Cumbia Vuelve a mi cariñito Vuelve que me siento muy solito Vuelve otra vez a tu nidito Porque me falta tu calorcito Vuelve a mi cariñito Vuelve que me siento muy solito Vuelve otra vez a tu nidito Porque me falta tu calorcito Baila, baila toro y salatino con meblina Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Baila, baila con neblina Regresa pronto, te pido por favor Estando lejos de ti ¿De qué sirve la vida? Si tú eres mi esperanza, mi amor, mi alegría Regresa pronto, mi amor Que si no estoy contigo Mi vida es un infierno, ya no tiene sentido Vuelve a mi cariñito Vuelve que me siento muy solito Vuelve otra vez a tu nidito Porque le falta tu calorcito Vuelve a mi cariñito Vuelve que me siento muy solito Vuelve otra vez a tu nidito Porque le falta tu calorcito Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Regresa pronto, no me hagas esperar Que ya no aguanto esta horrible soledad Regresa pronto, te pido por favor Y comencemos nuestra historia de amor Regresa pronto, te pido por favor 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 Regresa pronto, te pido por favor